Del inolvidable Diego Armando Maradona en un mes de conmoción general respecto del recuerdo porque nos trae lo lindo y lo doloroso de que Diego ya no esté entre nosotros en este mes que va desde el cumpleaños número 61 que nos festejó entre nosotros hasta la desaparición física que será el próximo 25 de noviembre. Se lo recordó con cariño bajo la consigna Diego nos une, fue en el espacio de la memoria. El espacio memoria, verdad y justicia fue escenario de un gran homenaje a Diego Armando Maradona en el cual participaron jugadores de fútbol, estudiantes de periodismo y también mujeres futboleras. El objetivo de hacerlo acá en la ex ESMA es porque Diego, más allá de todo lo que ya sabemos, más allá de todo lo que significa para nosotros, ha sido siempre un permanente defensor de los derechos humanos. Maradona jugaba de delantero pero era defensor, era defensor de las causas nobles, defensor de la lealtad, de la buena leche y de los derechos humanos. Diego, para todas nosotras era una referencia, en la época que no teníamos referencias mujeres, entonces significa un montón. Todo lo que representaba en la cancha, porque todas nos queríamos parecer, ese animal poético que fue en cuanto a la belleza del juego y a sentir el juego como lo sentimos nosotras. Entonces desde ese lugar de futbolistas es muy importante estar incluidas en este homenaje. Ese Diego rebelde, ese Diego que se enfrentó al poder, ese Diego que luchó por causas justas, ese Diego que acompañó a la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, en este lugar donde existe tanta historia relacionada con los organismos de derechos humanos, es maravilloso que él esté. Yo no tuve la oportunidad de verlos jugar solamente por videos, pero sé que para mi papá, a mis abuelos capaz significó un montón. Y hoy para mí, acompañar a mi papá en esto es una alegría enorme. Lo que más cuesta es reconocer que ya no estamos físicamente entre nosotros, eso es lo que más me cuesta. ¿Cómo ves estos homenajes, sobre todo con tanta gente joven? Es la mejor manera de recordarlo, van a seguir sucediendo y habla del amor que la gente tiene por Diego, eso es lo mejor. Y vos fijate lo que es el fútbol, yo no jugaba...